¡Hola! Vamos a continuar con Spyro. ¡Spyrooooo! Y tenemos que hacer el jefe del tercer mundo. Y definitivamente no volverá a poner el juego nunca más a 30 FPS. Aunque puede o puede que no siga a lo mejor de vez en cuando cortándose. Ojalá se pudiera llegar hasta allí volando. Sería más fácil porque el jefe es eso de ahí. Pero eso es problema mío, me parece, no del juego. Creo que tengo algún problema con la gráfica. Así que ya veré cómo solucionarlo en un futuro reciente, pero no ahora mismo. Pero creo que puede ser por mi gráfica, no lo sé. Que a lo mejor me están dando fallos. Vamos a hacer esto y luego ya veremos. Con un poco de suerte después tenemos que hacer Red Play 3. O sea que las cosas de capturadora no tienen problemas. Vamos a hacer el jefe y a ver si completamos el siguiente mundo también. Y poco más. Ya nos quedaría el mundo final, supuestamente. Son cinco mundos, me han dicho. Así que pues eso. Oh no, lo cual me recuerda que vamos a ver un mundo nuevo pronto. Lo cual significa otro nivel de volar. Hoy estaba contento y me he levantado. Digo, ¿sabes qué? Hoy va a ser un buen día. Pero entonces me he acordado que tengo que hacer luego un nivel de volar y se me dan como el culo. Eh, que es lo peor que puede pasar. Vamos para allá. 400 gemas para ser un jefe no está mal tampoco. Que usualmente son niveles corticos. Claro que el jefe me dará gemas también. Parece que voy mejor, pero no quiero decirlo muy fuerte. Que siempre puede aparecer algún cuadrado rojo o alguna cosa rara, madre mía. Siempre tiene que pasar algo, si es que es lo que mola. Ese debe ser el ciclón, o... ¿Era ciclón el jefe? No puedo ver el nivel. Sí, ciclón. Au, 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 au. No estaba prestándote atención. Ese fue mi error. Hola, tú eres el jefe, ¿cómo te mato? Buen trabajo. A lo mejor no es el jefe. Y simplemente es un tío normal y lo estoy flipando, pero... Yo jugaría que no se ha muerto y se ha ido como para atrás, ¿no? Oh, no, magos verdes. No les gustan mis 60 FPS. Prefieren que sea un campesino de consolas. Mientras no, me dejen bloqueado. No pasa nada. Un dragón en el jefe. Ah, sí, sí, suele haber un dragón que te dice algún... Alguna forma de derrotar al jefe. Spoileame, porfa. Altair. Gracias por liberarme, Spyro. No sabes cuánto tiempo he estado atrapado en cristal. Bueno, yo tampoco. ¿Cómo dices que te llamas? Ah, me marcho ya. Pues no me ha dicho nada. Pero si es un tío de esos de viento, parece que es simplemente fuego y punto pelota. Si es que es de verdad el tío que le he pegado ya un golpe, pero no estoy super mega seguro. Llaves y huevos no creo que haya. Espero. Vale, o sea, tú eres el ciclón, no tienes que serlo. Ya volverá. Porque si es el ciclón, pues tampoco tiene gran cosa. Si me tiro para allá no voy a poder volver, así que voy a hacer los cofres estos que he visto aquí primero. De hecho, mira, esa es la plataforma donde estaba inicialmente el ciclón. Si de verdad es ese auténtico nombre. Y hay un torbellino para continuar. Así que a lo mejor si me hubiera tirado por ahí se hubiera podido volver. Vale. Molinos, no tendréis cosas, ¿eh? No os quiero yo ver que tengáis cosas escondidas. Por ahora creo que no me ha salto nada, así que... Continuemos. Para ser un jefe no es gran cosa. ¿Era este... El jefe de verdad o me he perdido algo? Pues el mundo este, con lo complicado que era y lo escondidas que estaban las cosas... Ni fu ni fa, ¿sabes? O sea, me he quedado igual. Podría haber hecho esto al final del último live stream si hemos tardado dos minutos. No me esperaba que fuera a ser tan simplón. El mejor jefe del universo y tanto. Ah, Globo. Fuera de este sitio, no me cae bien. Había olvidado que era Mickey Mouse. Sube a bordo, al mundo de los creadores de bestias. ¿Te gustaría ir? Eh, sí. Ha sido rápido. Ahora vamos a volar. Me encanta. Eh... Pues eso. No sé, me he quedado picueto. Digo, el jefe habrá que hacer alguna cosa chunga. No había ni que atacarle por detrás. Ni nada raro. Solo esperar a que baje. Prenderle fuego. Fin. Sería el primer jefe que diseñaron algo y dijeron. Ya no tenemos muchas ganas. Oh, no. Es un pantano. Y el agua es mala. ¿Pollo? Solo porque sí. Y a lo mejor... Oh, no. Qué poco ha tardado esta vez. Me parece que esto va a ser inevitable. Por suerte los niveles son suficientemente cortos y el juego guarda bastante bien el progreso. Pero me temo que esto lo va a hacer de vez en cuando. Y no tengo forma de solucionarlo. Ahora mismo. A lo mejor para el próximo día puedo intentar una cosa, pero no sé. No sé yo. Por lo menos durante el Spiro 1 vamos a tener que aguantarlo. Luego ya veremos. A ver si lo puedo solucionar. Pero como ya digo, como el juego guarda bien el progreso, se pierde muchísimo tiempo teniendo que volver a abrir el juego. Pero es una guarrada. Pero yo creo que es la tarjeta gráfica que me empieza a hacer cosas que no debería. Y eso es malo. Así que seguramente a esta otra gente no le ocurra. Pero ya está. Ya hemos vuelto. No ha pasado nada. Oye, imagen. Muéstrate, anda. Que ya he entrado en el mundo. O sea, bueno. Estoy en lo de la aventura. Continúa. ¡Tú, sos juego! ¡Chacho! ¡Gieje! Darle un momento a ver si lo pilla. A buenas horas. Madre de Dios. Ya estamos. Lo que iba diciendo. La culpa la tiene la sociedad. Y estos enemigos no se... Oh, electricidad, ¿eh? No sé lo que hacen. Son interesantes. Algo secreto, algo escondido que tenemos... Ah, solo 300 en este mundo. Aldea fortificada. Sí, pero ¿dónde está la fase del vuelo? Que tiene que haber de forma obligatoria. Eso... ¿Es un poder? ¿Podría ser lo del aliento de hielo? ¿Cómo demonios subo hasta allí? A lo mejor no lo es. Pero os parecería. Es un pan... Es un pan... Estoy teniendo vender la moto, me parece a mí. Eso es malo. A veces olvido que explota. Pensaba que me había dejado suficiente. Ese fue mi error. Eh, lo bueno es que hay jabalices. ¿Cómo os mato? ¿Fuego? Fuego. Imagino que no les podré arramblar. Pero hasta ahora he podido arramblar a las cabras. Que no se debería poder. Estos no les puedo arramblar. Oye, salta, Spiro. Pero si estás al lado de la plataforma... No sé si es que le tengo que dar yo a saltar para que vuelva. Bueno, como vida tengo 300.000. Pero... Si sigo haciendo estas cosas... El número disminuirá. Por comprobar. Definitivamente no puedo. Eso creo que es el jefe, ¿no? La puerta parece ligeramente más violeta hacia el máximo. Lo importante es... ¿Dónde está lo de volar? Reacciona, por favor. Ajá. Sabía que alguno de estos pozos iba a ser de mentira. Ahora voy para... ¿Eh? ¿De dónde sales tú? Spiro, me alegro de verte. Pero tengo que irme. Vale. ¿A dónde exactamente no te gustaría ayudarme a salvar el mundo del Nactic North? Y todo eso. Que lo estáis dejando que salve el mundo a un chiquillo. Aunque siendo un videojuego no es una cosa tan rara, honestamente. Pero... Eh... Que sí. Que voy a tirarme al pozo a ver qué hay. Oh. Me arrepiento de darme tiro al pozo. Pero de inmediato. ¡Ea! De perdidos al río. Ahora o nunca. Vale. ¿Tú eres algo o simplemente eres decoración? Solamente son decoración esas bichas. Pues vamos a volar. Vamos a volar. ¿Por qué no vamos a ir a volar? Porque honestamente no me gusta volar. Es difícil. Y lo difícil es malo. Requiere ligero esfuerzo. Y prefiero que me regalen las cosas. Hay barcos. Va a haber que romper los barcos, ¿a que sí? Pues... Elijamos este camino, por ejemplo. Oh, mierda. Los barcos va a haber que irlo haciendo a la vez que otras cosas. Es lo que me imagino. Pero voy a seguir las puertas y lo que me encuentre es lo que me llevo. Espero que los barcos puedan aparecer en todas las zonas. Parece que es todo un circuito. Porque si no, si me he saltado ya alguno... Y solo está en un área determinada... La hemos cagado. Frena, frena, frena. Necesito eso. Cuidado con el agua. Oh, no. Aviones también. Era estrictamente necesario. ¿Sabes qué molaría? Una de estas partidas en la que no hubiera cofres. Los cofres me odian. Y no se me dejan coger a veces. No estoy súper seguro de mis posibilidades en esta partida. Aviones y... Y cofres. Son las dos cosas que se me dan peor. Los aviones me podían dar tres segundos. Oh, Dios mío. Que eres el último. ¡Yu! Usa, me han dado un logro y todo. Ha llegado el momento de echar a volar. ¿Estás seguro de ello? ¿Sabes qué? Fuera de aquí. Vámonos. No se ha visto. Olvidemos este mal rato. Pero... Un poco de suerte. Y ha salido la primera. Así que no me quejo. No hay ningún secreto en las partidas de volar, ¿verdad? De esto que haya que encontrar alguna cosa rara. Que esté apartada del camino principal. Cierto, ¿no? Porque si no... Me parece que se va a quedar sin hacer. Voy a recoger los cristales del mapa del mundo. Y luego entro en los niveles en el orden que me apetezca. Pero he hecho el vuelo y ya me preocupa bastante poco todo lo demás. Ahora, siempre habrá algún secreto por ahí frustrante escondido en algún rincón que me quede ahí media hora. O una gema. Siempre hay una gema por ahí. Suelta loca. Va a fastidiar. Copas de árboles. Suena tentador. Aunque nada en absoluto. Luego la haré. ¿Cuántas tengo? 178. Cabeza de metal. Este tiene que ser el jefe por obligación. Con ese nombre. Ah, hace falta una llave. Los enemigos por lo menos no parecen muy difíciles los de este mundo. Por ahora. Mientras no haya ningún mago misterioso que me levante plataformas y no pueda volver a ellas. Qué bien plataformear. En este juego de plataformas. Quién hubiera pensado que es una habilidad que iba a necesitar. No puedo llegar ahí. No desde aquí. Desde ahí, sin embargo, sí. Esto está puesto para engañar. No le des. Copas de árboles es un nivel chungo. ¿Ves? Si tenía pinta por el nombre. Seguro que son plataformas pequeñicas. Y tengo la precisión en el culo. Ya necesito para ir al último mundo por curiosidad y dame esta gema. Lo siento mucho por los dragones que siguen atrapados en cristal. Eh. Ellos algo habrán hecho. Me sentiré un poco mejor cuando haya rescatado a 50 dragones. ¿Y cuánto se rescata en total? Vaya, 48. No puedo acceder al siguiente mundo directo. Qué raro. Usualmente tengo todos los requisitos. Al estar haciendo básicamente todo. Sin hablar de los desafíos de la guía, claro. Eso no existe. Son los padres. ¿De verdad que no puedo coger esto? Está como en un sitio medio oculto. Parecería que fuera un poder. Dame, 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 dame. Dame, 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 dame. Y ya por el cofre. Que recuerdo definitivamente dónde estaba. Aquí está. ¿Las estas son un logro? Un logro de los de la guía, seguro. Estúpida guía. ni idea quemar las setas es algo por lo visto o un logro de steam los logros de steam son completamente inútiles pero mira solo porque si pues vamos a el nivel primero que vea no lo voy a hacer en ningún orden así sabes que vamos a hacer si decís que el nivel de las copas de los árboles es difícil es difícil el nivel que a veces me trabo al hablar yo solo vamos a hacerlo ya que hemos hecho el vuelo a la primera ¿por qué no? voy a comprobar que está todo grabando como tiene que estar parece que sí hay un dragón aquí chungo hombre ya veremos si tengo que si lo más seguro que lo que más me va a costar son las gemas estos nuevos estos enemigos son nuevos parece complicado el nivel honestamente tú eres grande tú eres grande tú eres pequeño fuego también perfecto ya sé cómo matarlos pero hay un bicho de los que corren que no sé si voy a atrapar bien una bifurcación en el camino ok esos tiran plátanos son monos espera 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 no hay nada pero esto puede ser una cosa que puedan hacer en el futuro y fastidiarme si no me doy cuenta ok ok no puedo llegar buen trabajo ese tío tiene una de 25 quita bien no sé dónde se ha ido voy a hacer esta parte creo que lo he visto corriendo por ahí oh llave los monos estos me tocan la moral mucho no veo cuando me lo lanzan las cosas de lanzar y me las como o doblas pero yo creo que me he perdido ya el bicho verde ahí es donde he acabado antes y puedo llegar hasta ahí pero por aquí me lleva otro árbol distinto qué pasó con el bicho verde ya no sé tendré que a lo mejor volver al principio otra vez para volverla a ver cuando ya no haya enemigos será más fácil saludos Spyro para ver bien las copas de los árboles no pares cuando uses la super embestida super embestida ok eso va a ser malo oh aquí está la super embestida uff la super embestida es chunguilla de manejar no chunguilla si te sabes el nivel pero claro cuando es la primera vez que lo juegas me voy a comer algún obstáculo por obligación ea no tengo nada más que hacer vámonos y jaja y buen trabajo buen trabajo buen trabajo esta era la buena no pierdo la llave no por morir vale a lo mejor tenía que flotar pero me han dicho que no pare vale no es que salta muy pronto mala idea vale a la idea esa de no parar que le van a dar por culo muy fuerte voy a parar y luego ya volveré y haré la super embestida todo de uno porque ni de coña vamos sabes que ya como ya digo que voy a parar perdón empiezo a necesitar esas vidas ¿estás junto ya? joder que gente tío muy territoriales estos monos no les me gusta nada más verte enseguida te atacan se ponen violentos bien ahora el caso es que sin super embestida sin super embestida ok este sitio no es esto es para engañarte y que te caigas esta es la buena aquí habría que haber venido con la super embestida a lo mejor aunque no hace falta porque hay más super embestida de hecho hay super embestida en todos los troncos como pijo llego hasta allí ¿hay otra super embestida ahí o qué es eso? ¿o tengo que venir con super embestida durante un tiempo y saltar con esa super embestida en esa rampa de ahí? pero esa rampa no lleva a ningún lado o sea que habrá que llegar de una plataforma con super embestida y llegar a lo mejor bueno ya lo veremos después seguro que no se me olvida adelante oh mierda necesitaba esa super embestida cosas para luego que tengo que recordar y no se me da bien recordar cosas ahora el juego no tiene ninguna confianza en mis habilidades para no caerme porque están poniendo un puñado grande de vidas que recoger y lo entiendo no sé cómo volver a otros árboles puede que tenga que salir del nivel y volver a entrar pero este nivel es complicado ah no por ahí puedo volar menos mal aunque el bicho verde del principio sabe Dios dónde andará eh espera 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 loco 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 y no prefieres subir ahí arriba tengo una idea y puede que mala no 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 era la respuesta bueno pues este es mi destino era por no dar vueltas pero tendré que volver después del salto ese oh ah aunque por otra parte super embest odio la super embestida ahora puedo llegar al cofre ese que me he dejado antes siempre que no me es clave por ahí claro a ver que me falta el fuste vamos vaya esta vez es la buena no puedo girar suficiente para llegar al salto ese de una cofre bien aquí está iré para allá como me dicen y ya está a ver que esto todavía hay más cosas que hacer voy a dejarme esto por ahora y voy a intentar hacer el salto de la muerte uff pues como el último mundo también tenga muchas super embestidas no llego como demonios llego ahí arriba entonces uff este nivel va a costar sí pero he saltado bien yo creo y no he llegado ni de blast me falta un puñado imagino que no será por aquí pero no sé entonces que otra opción tengo vamos a ir por allá y luego ya veremos pero tengo que venir con super embestida para acá pero aquí hay mucho plataformeo aquí no se puede mantener la super embestida de ninguna manera y llegar hasta ahí arriba no llego voy a intentarlo una vez más pero no confío en mis posibilidades muchísimo no fíjate nada y de alguna forma no puedo girar la cámara para volver para atrás con el vuelo este a lo mejor desde esa otra plataforma esto me inquieta bastante pero desde aquí también veo nada muy bajo y desde esa plataforma viniendo con lo de correr y manteniéndolo no sé si llego tampoco es chungo no sé ya veré pero no lo tengo nada 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 claro y aquí hay 500 gemas por supuesto esta es la primera plataforma el primer árbol en el que estuve casi seguro o tal vez no sí pero hay como dos zonas obnubilado me hallo no fui por aquí verdad vamos a ir esta vez no tires bananas que te veo llave también porque por qué no iba a haber llave si la teoría la entiendo pero la práctica es distinto vamos a explorar antes de hacer la super embestida y comprometernos ah ese es el no no lo entiendo ese es el cofre que vi antes y el que pero no pero en el que digo que no voy a poder mantener la super embestida y ahí no llego un momento ahí arriba he llegado alguna vez si podía llegar con super embestida a lo mejor podía saltar para allí abajo luego me tengo que orientar vamos a hacer esto pero me han dado un logro pero como ya digo aquí no he podido mantenerlo por otros motivos pero no he podido mantener la super embestida y ya y vuelvo aquí no sé si hay alguna forma especial para saltar más o algo por cierto tenía que haber me ido a otra plataforma vamos a volver para acá no hay ninguna super embestida por aquí hey ahí podré llegar eh no por los pelos si a lo mejor tuviera super embestida aquí pero no tengo no sé si hay forma de poder traerme una super embestida allá estoy muy perdido pero mucho ahí no puedo volver salvo que vaya por abajo pero esa zona no sé si la he visitado como todos los árboles son un poco iguales no sabría decirte tampoco vale ahí arriba es la plataforma que yo decía y ahí es donde está este salto pero no hay ninguna forma de traer super embestida para acá que yo vea porque ahí abajo está la plataforma a la que no he ido todavía nunca pero la idea sería ir allí con super embestida ahora no sé cómo para ir hacia la izquierda no veo ninguna super embestida que apunte para acá tampoco es complicado porque desde aquí si pudiera traer super embestida aquí pero no veo la manera podría llegar hasta allá o sea mira que ahí está el bicho verde asqueroso y el dragón como lo podría hacer estoy viendo a ver desde esa plataforma no creo que podría llegar esto parece un poco rebuscado pero voy a intentarlo como en realidad solamente me hace falta pasar un poco por las está demasiado lejos pasar un poco por las flechas no tengo por qué pasar todo el rato por ellas durante la carga ah y tengo la llave ¿dónde estaba el cofre de la llave? aquí estoy a puntito pero hay dos plataformas que no sé llegar no esto no funciona a ver para llegar hasta esa plataforma necesito tener supercarga en ese árbol a lo mejor voy a tener que mantener la supercarga muchísimo tiempo y para eso tengo que llevar la supercarga hasta allí posiblemente desde este salto se me ha ocurrido simplemente ir en supercarga todo el rato y a ver qué ocurre esto tiene más posibilidades no sé dónde voy me oriento fatal pero este nivel es chungo si de verdad hay que hacer esto sitio equivocado he caído en la trampa de seguir recto yo casi seguro de que eso es lo que quieren que haga pero y esto de aquí todavía es un misterio para mí cómo llegar ahí arriba no hay nada por detrás por ahí por la derecha no se ve nada raro que no se me ocurre otra forma de subir con el salto no llego o algo estoy haciendo muy mal para no llegar con el salto a ver espérate espérate para el loco no puedo frenar ¿sabes qué? prefiero estar aquí o sea que sí que puedo frenar vaya por dios necesito ese fuste voy a perder vidas como un loco digo a lo mejor puedo no mantener el cuadrado pulsado porque me canso pero no me obligan a mantenerlo pulsado y ahora ¿a dónde voy? espera 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 sí que se puede llegar pero tienes que tener el fuste más tiempo a lo mejor no te da tiempo a cargar la carga del todo o ha sido casualidad debería correr para alcanzarte a lo mejor ok pero esto no resuelve mi mayor problema que es la otra plataforma que es así que no sé cómo llegar vamos a ver he llegado hasta esta plataforma desde ahí desde ahí pero la idea sería es imposible mi idea sería coger ese turbo para llegar a ese árbol el que está aquí no ese de ahí pero si quiero ir hacia la zona que me lleva hacia la gema esa verde de ahí arriba que es la que yo pienso que tendría que ir necesito coger un vórtice de estos y en cuanto cojo el vórtice de estos me va a quitar el turbo supongo pero nunca lo he comprobado vamos a echar un vistazo a ver o si no ya estoy completamente perdido este nivel definitivamente es complicado no mentían vale vamos a ver voy a intentarlo simplemente voy a intentarlo aún así aún me faltan 90 gemas tantas hay en esa plataforma guarda por favor hay otro nivel de carga cuando llevas mucho tiempo corriendo no se puede no se puede hacer como yo pensaba como llego hasta ahí con turbo y con el turbo grande es que claro la única forma es desde allí arriba pero como pijo llego hasta allá arriba fallo porque desde esa misma plataforma no me salen las cuentas voy a intentar volver para allá y ya veremos la iba a volver a cagar pero realmente no he comprobado si esto porque he saltado a lo mejor si no llego a saltar lo hubiera hecho vamos a echar un vistazo guárdame aquí no parece estar tan lejos pero no me dejan pasar para volar desde aquí y subir aquí arriba puedo que a lo mejor llegaría mi idea y puede que no sea buena es esto no llego ¿cuántas vidas me quedan? uff si la coña si es que está muy clara es esta plataforma de aquí el problema es que no sé cómo llegar aquí con turbo no veo ninguna plataforma apuntando en esta dirección y venir con turbo para a esa plataforma saltar en esa y volver a esta lo hace muy enrevesado ¿no? y no sé yo si los ángulos me dan y el turbo desde esa plataforma me dejará llegar a esta plataforma tengo cosas que experimentar pero de verdad se han complicado la existencia me ha podido el miedo he frenado a ver no puedo llegar si pudiera llegar a esa plataforma al revés con turbo si pudiera llegar a esa pero desde dónde podría saltar de esa a esta y ya está solucionado el problema ese árbol de ahí no me deja suficiente espacio para girar oh dios mío y desde allí con la misma ruta que ya he hecho que descontrol un momento dejarme mirar una cosa salto desde aquí llego hasta allá podría ser no 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 llego tengo una idea en mente pero no me fío muchísimo de ella ahí si hubiera seguido recto a lo mejor me hubiera valido también llíjajai no eh es mucha fe lo mío creo si hubiera podido llegar hasta esa plataforma vale no sé cómo hacerlo ahora ya no me no me quedan ideas pero el caso es que se pudiera tener turbo subiendo a esta plataforma podría llegar hasta allí sin problemas vamos no se me ocurre otra cosa a ver un segundo la idea era buena te ha faltado un detalle en serio no querrán que llegue hasta allí que luego llegue hasta allí y luego hasta esa de allí ¿no? a la última sería imposible estoy viendo a ver esto hasta dónde sube y puedo cambiar de camino esto me hace salir por esta plataforma puedo desde aquí llegar al otro camino hay que fijarse bien la forma de las plataformas mira ya no sé estoy super completamente perdido a ver una vista desde arriba por ahí no puedo llegar toda esta zona es inaccesible por las escaleras a la próxima a la próxima Empiezo ahí, salgo por ahí arriba. ¿Cómo llegaba hasta esa salida? Ah, sí, había escalones. Voy a ir para allá para comprobarlo. Sí, aquí hay escalones. Y me sacan hasta aquí. Si quisiera hacer esto así al revés, no podría por los escalones con el turbo. No gira suficiente de todas maneras. No hay que usar ese circuito de madera. Todos son de madera, no sé de cuál estáis hablando. A lo mejor desde aquí puedo llegar a algún sitio. ¿Directamente? ¿Puedo llegar directamente? Porque eso está en inclinación. O sea que me debería ayudar a saltar extra. No sé yo si va a funcionar, pero... No llego, no llego ni de coña. No hay que usar el circuito del remolino. O sea, no hay que usar ese circuito que es con el que estoy basando toda mi estrategia. ¿Seguro? Vamos a ver. Desde aquí directamente. Allí no puedo llegar, está más elevado. No sé cómo hacerlo. No tengo ni la más mínima idea de cómo hacerlo. ¿Y si sigo? No, no puedo llegar. Está más alto. ¿Alguien sabe decirme cómo llego directamente? Porque no lo entiendo. Es demasiado. ¿Desde qué plataforma tengo que empezar? Porque vamos, desde allí directamente no puedo coger velocidad. No tengo super turbo. ¿Alguien puede describirme más o menos cómo se supone que hay que llegar allí? Desde la plataforma que está más cerca del dragón. Esa. Pero directamente. Voy a intentar. Por cierto. Ok, eso no funciona. Es total. Oye, ¿cuántas vidas me quedan? Que no sé qué pasa cuando me muero. Ok. Esta es la última. Desde esa plataforma a la derecha. Para que nos queden claras las cosas. Estamos hablando desde aquí. ¿Verdad? Desde aquí. ¿Verdad? ¿No? ¿Y desde aquí qué? ¿Qué? 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 Eso ya lo he intentado. Eso ya lo he intentado y no me ha salido. Pues la segunda cosa que intenté, creo. Para que nos aclaremos. Se supone que tengo que hacer esto y girar hacia la izquierda al punto más álgido y saltar. Y llegar. Al revés. ¿Cómo que al revés? ¿Al otro lado? ¿Cómo? ¿Explicaros por qué no me...? Norte, derecha, derecha, norte. ¿Acumulando súper en vestidas? Ok. ¿Qué? 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 Norte. Derecha. ¿Derecha? ¿Hay que terminar en esa? O sea, voy a explicar mi idea. O lo que creo que he entendido. Tengo que hacer así. Saltar. Y morirme. Perfecto. Pues vamos a comprobar qué pasa cuando tengo cero putas vidas. Este salto me sale fatal. Me respawnean al principio del todo. El proceso del nivel se guarda, ¿verdad? Gracias a Dios. Eh, me lo merecía. A volver a la arboleda esta misteriosa. A ver si consigo aclararme. Ahora a ver que he matado a los enemigos de nuevo, pero por lo menos creo que me oriento en el nivel. Ah, no me habían contado las gemas de las copas de los árboles hasta ahora. A ver. Voy a volver para allá y... Y miro a ver. Ah, el bicho ese. Pronto iré a por ti, desgraciado. Lo bueno es que no voy a tener que hacer mucho viaje. ¡Hala! Me he equivocado de ventana. ¿Será por perder vidas? Uy, sabía que le atasca el bicho. A lo mejor si ese hijo al bicho me puede medio indicar cómo llegar, pero seguro que él llega de una. Que te quemes, no me seas. A ver. Ahora va a haber enemigos para fastidiar. Voy a eliminarlos. ¿Por qué no llego a ese salto? ¡No! Podrías cantar vida, me harías un favor. Vamos a intentar. Oh, oh, claro, no puedo volver. No me gustaría perder vida, vamos a dar una vuelta. Pero... Joder, estúpido mono. Ven aquí. La idea es, si me he enterado, saltar desde allí hasta allí. O no. O lo estoy pensando mal. De allí, que está más alto, hasta allí. ¿Llego? Joder, pues sí que hay que hacer un giro de la muerte. Parece que está demasiado lejos. Eh, pues vamos a dar una vuelta. Pues pensaba que estaba demasiado lejos y por eso no me lo había planteado ni de coña. Pero con el super turbo tal vez. Esto... Esto... Ah, sí. Pues sí que se han dejado los cuernos allí para pensar eso. Bueno, ya sabemos dónde tenemos que ir. Ahora falta hacerlo. Pero manda huevos. No querían que la gente se hiciera al 100%, eh, para empezar. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ajá, ahora entiendo por qué está esa plataforma ahí. ¡He olvidado mi camino! ¡No! ¡He seguido recto! Ignorarlo. Un gajet del oficio. ¡Ale, hop! ¡Hostia puta! Sí que se llega. Cuesta, pero se llega. No lo... No se me había ocurrido, vamos. Pero para nada. Tengo que saltar un poco más arriba. He saltado un poco en el lobagini. Último intento. Esta es la buena. Va. Puto árbol. Te maldigo 100 veces. Ya, toca volver al nivel. He girado de más. A ver, que me desoriento siempre un montón. Dejarme pasar... Pues sí que va a costar el nivel este. Yo digo, no será tan complicado, pero joder. Se han quedado a gusto. Ah, viajes rápidos. Y eso desde la guía. ¡Nunca! Nunca se me ocurre. La guía es mentira. La guía no dice nada más. No más queda de injustos con los puntos de habilidad, así que prefiero no mirarla. Además se me olvida de que existe. Jope. No pensaba yo que tuviera un plataformeo tan así preciso este juego. Viendo los primeros niveles, a nadie se le ocurriría. Algún día tengo que correr y pillar al bicho ahí directamente. Voy a pasar del enemigo, no creo que haga falta. ¿Has guardado en ese punto o sí? A lo mejor el bicho te indica el camino, salta muy pronto. ¿Lo veis? Podría haber volado, sí ya, pero no, prefiero respawnear ahí. A lo mejor el bicho que ha llegado a la gema te indica el camino que tienes que seguir. Y de esa forma entonces lo ves. Pero nunca me he puesto a seguir al bicho. ¡Llega por tu padre! ¡Jijajai! ¡A la primera! Como iba diciendo, tú muere. ¡Ah, menos mal! Menos mal, digo, me faltan gemas. Ya verás. ¡Jed, qué coño haces aquí! Calla la boca. Gracias, Spiro, joder. Qué gente, de verdad. No piensan en nadie nada más que en sí mismos. ¿Dónde estaba la salida? Vámonos. Qué huevos la gente, macho. Espero que este sea el dragón más complicado. De rescatar, porque sabrá que da gusto. ¡Vámonos! A lo mejor aquí puedo llegar directo. Ahora reconozco el secreto, madre mía. No se me hubiera ocurrido intentar llegar a esa plataforma. Pensaba que estaba lejos de la hostia y no llegaba. Pero para nada. La madre mía. Bueno. Esto ha sido vergonzoso. Vamos a hacer más niveles. A ser posible, más fáciles. Y con menos dragones atrapados en su casa. Como por ejemplo en la ciénaga. Imagino que aquí habrá agua y poco más. No espero que haya super plataformas con lo de correr para morirse. Hay otro nivel enrevesado luego, pero ya no es tan horrible. Sí. Hombre, mientras no tenga que hacer ecuaciones cuadráticas para pensar a ver a qué plataformas puedo llegar y a cuáles no. Y en qué ruta tengo que seguir a través de los árboles como Spiderman. Pues me parece bien. Y este ángulo de cámara cuando entro a un nivel siempre me inspira desconfianza. ¿Qué hay detrás? Ese tío. O sea. Son zanahorias con ojos. ¡Ah, Dios! No son zanahorias. Es más un nabo que otra cosa. Pero, Dios. Parece Banjo Kazui. Plantas con ojos. No me fío de las esquínicas. Parece bastante lineal este nivel. Dame vidas. Que he desperdiciado todas en el otro nivel. Pero vamos, muy fuerte. Guay. No me parecen muy interesados estos enemigos por atacarme. Así que. Ajá. Quieres esconderme cosas en recovecos, ¿eh? Esta vez no va a colar. Fuego a todo en este nivel parece que da resultados, así que no voy a cambiar la estrategia. ¡Tú! ¡Rosco! No sé por qué, pero nunca veo que pegue el nombre con el personaje que luego sale con el dragón. ¡Rosco! Es un nombre. Pero no. Luego es un tirillas. Madre que te parió. Encima que te salvo del puñetero jabalí. Y gente más desagradecida. Bueno, tenemos un objetivo para entrar allí luego. Es... Este de aquí no llego. Eh, 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 eh. Cuidado. Uuuu. Iba a meterme ya para allá abajo, pero puede ser que sea un camino de no retorno. Así que primero vamos a colismear por aquí. Que no me deje nada. Que sería una desgracia. Y sigue habiendo 500 en cada nivel. Por gemas no será. Claro, que usualmente también aumentan el valor de las gemas. Así que en realidad tampoco hay que explorar mucho más que en otros niveles. Más pequeños. O sea, más del principio. ¿Todo el mundo me quiere acuchillar aquí o de qué va esto? Vale. Enemigos que hay que arramblar con... Alternándolo con enemigos que no hay que arramblar. Eso es una putada. Deja ya de acuchillarme. Ahí me la han liado, parda. Las ranas no las puedo acuchillar y claro. A ver qué hago ahí. Planea. Por Dios. Espérate. Que necesito entrar con la mayor vida posible ahí dentro. Que me la van a liar. Es que tengo que arramblar y tirar fuego a la vez. Pero no, no, no. No, no, no. Os maldigo. No puedo tirar fuego y correr a la vez. Tengo que alternar de formas extrañas y misteriosas. Y no me sale para nada. Estoy por rendirme e irme a la zona esta. Pero al fin y al cabo tengo que coleccionar todo. Planea, por Dios. Que necesito tener vida. Siempre entro en verde. O no, ni eso. Me cago en os maldigo a todos. Sí que las puedo arramblar. Pero no tienen que descubrirme. Y siempre me descubren y tiran la lengua. O sea que... Como me las apaño de todas formas para nunca entrar con el spar perfecto ahí. Que le den a ese tío. A ver, desde muy lejos. Ahora mis posibilidades mejoran. Y si me vengo por aquí y ya está. Y pasando de su culo un montón. ¡Quita! ¡Pégales! ¡Pégales! Me han dejado esto enloqueado. No podía hacer nada. Me han quitado dos golpes gratis. Vamos. A ver, rana. Madre que os parió a todos. Por suerte se guarda aquí. Gracias por liberarme. Es como si hubiera estado aquí desde que tenía tu edad. ¡Vaya! ¡Ay! Recuerdo que... Tengo que irme. Bien. Olvidemos los malos tiempos. Vamos simplemente a avanzar. Y olvidar las palizas que nos han pegado. Solamente había esto aquí. Siento que no ha merecido la pena. Esto no es una plataforma. Bueno. Voy a volver a... ¿Puedo volver hacia atrás si quiera? No. ¿Dónde quieren que llegue? Me escurrí. Se va por perder vidas. Sí, me encanta perder vidas. Pero a esa plataforma no llego, ¿no? Está muy lejos. Creo. No debo fiarme de mi sentido de la distancia. Vámonos de aquí, que no nos quieren. Spar, haz tu trabajo. Anda y coge las cosas. No me escondas las cositas, macho. Podrías arramblar hacia donde mira la cámara, no hacia donde quieras tú. Todo va bien. Todo va bien. Sé que... Eso es todo. Joder, eso sí que no me lo esperaba. Me he visto que me arramblaba el tío ese. Y yo pensaba que era... Que no era un cerdo, vamos. No, 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 no. No consigo morirme en este nivel. Y si lo piensas es muy fácil comparado con los puñeteros árboles. Pero es que los enemigos me hacen bullate. Y luego me caigo al agua y me quitan dos trozos de vida, porque sí. Y cosas similares. Pero los putos árboles es que me han fastidiado al contador de vidas para siempre. Iba a haber llegado al último mundo ahí con un huevo de vidas y de repente soy pobre. Bueno. Me faltan 100. Me faltan aún más de 100. Cristales. No me salen las cuentas. ¿Cómo es posible esto? ¿Qué tal si lo haces tú? Que me han quitado un huevo de vidas. ¿Qué tal en vestirlas y quemarlas? Para eso somos dragones. ¿Qué tal si lo haces tú? Que eres como 5 veces mi tamaño. Además... Ah... Pero este nivel parece bastante lineal. No sé... Cómo volver hacia atrás sin volver al principio. Y punto. Cómo llego hasta allí arriba. Ah, ah. Estos son plataformas. El parkour a la solución lo sabía. Pero aún así no va a haber suficientes. Vale. Sí puedo volver hacia atrás. Esa es la buena noticia. Y de hecho, a lo mejor este va a ser el camino secreto milenario que estaba buscando. Macho, de verdad. Hay una convención o algo de los vuestros, tío. Sparks, esa ha sido culpa tuya. Estoy seguro de ello. ¿Cómo es que te perdí ya? Ah, sí. El chapuzón en el agua. Ese cristal me hubiera dado muchos problemas luego. Ah... El parkour. ¡Buen trabajo! Suspidas nada más. A ver, con tranquilidad. Y buenos alimentos. Vamos a llevarnos bien. Odio las mecánicas de planear. O sea, de investir en este puto juego. Pienso que va a ir recto y va para el puñetero lado. Porque está mirando ligeramente para ese lado. A ver si puedo fastidiarla aún. Mira recto. Mira recto. Mira recto. Así que si no. No me puedo fiar. Ah, bien. Aquí tiene que haber a lo mejor todo lo que me falta. Pero con lo lineal que es este nivel, digo... No puede ser que me haya saltado nada. He estado más o menos atento. Esto a lo mejor es un poco ambicioso. Pero funciona. ¿Se puede llegar saltando normal? No, si no corro. Bueno, a lo mejor sí planeo ligeramente. Pero planear tiene sus propios problemas también. ¡Fantasticulo! Sigamos volviendo para atrás porque... Me he saltado todos los niveles. Aldea no sé cuántos. Y me gustaría llegar hasta el jefe, vamos. Aldea fortificada. Pero es que, Dios, es el tiempo que me he tirado en ese nivel. Ha sido acojonante. Un nuevo enemigo. Es grande, así que supongo que fuego. ¡Fuego! Y más enemigos nuevos. Pensaba que solamente habría pequeñajos de estos de la garrota eléctrica, pero no. Eso es malo. Arrambla hacia donde yo te dedico, por favor. No quiero problemas. A ver si lo adivino. ¡Ah! 400. Ha cambiado. Nada por aquí, nada por allá. Todo parece que vaya bien. Luego tengo que acostumbrarme a matar las gallinas. Cuando tenga poca vida, que suelen darte... Mariposas, que son para recargar al Spark. Pero hasta ahora no lo he usado nunca jamás y siempre se me olvida. O sea, queréis esconderme cosas, ¿eh? Pues no lo aprecio porque me lo podía haber saltado perfectamente. Au, 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 au. ¿Sabes qué? Voy a por un gallino ahora mismo. Come. Parece que estos niveles son mayoría enemigos. Sé que quieren representar toros. Las estatuas estas. Pero yo veo un cacodemonio descarado. Con los ojos saltones. Vamos para adelante. No disparéis, no disparéis. No disparéis. Bien, deliciosas y nutritivas vidas. Eh, cuidado. Esto se parece demasiado donde ya he estado, ¿no? No quiero... Quiero mirar por fuera. No vaya a ser que hubiera algo. Que me fuera a dejar tontamente... O sea, que aquí ya he venido y no había cogido esos cofres. Ups, menos mal. Dios, pero me oriento fatal. Cómo demonios he vuelto atrás sobre mis propios pasos. ¿Hay dos caminos que llevan para allá? Ah, vine por aquí fuera. Vale, vale, vale. Ya entiendo dónde estoy. Continuamos. Pero me ha venido bien después de todo. Ten cuidado, Spyro. Los Gnorx de por aquí han aprendido a usar electricidad. Y duele un montón. Gracias. Si no me lo llegas a decir, no me entero. ¡Oh, ve! Quería venir por un camino alternativo con menos enemigos. Menos, no más. Oh. Hay que correr. Oh, conseguir el superfuego. Siendo... Siendo optimistas. Pero lo dudo. Lo más probable es que vaya a haber que correr. No, 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 no. No toques. Ahí arriba hay algo. Y no estoy super mega seguro de cómo llegar todavía. Bueno, la electricidad por más ya no va a ser un problema. ¿La mariposa azul es una vida? Bueno, pues ya me la he saltado. Sí, porque lo que... Claro. Pero lo que de verdad quiero es salir de este pantano. Lo que es participar está descartado, ¿no? Por vuestra parte. Ahí. Porque podéis a lo mejor ayudarme en mis increíbles aventuras. Y luego lo comentábamos todos juntos. Y lo pasábamos bien, ¿no? Dejar que lo haga todo el chiquillo. Y eso. Yo solo digo que sois más grandes. Podíais hacer algo. Esto es eléctrico ya. No, 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 no. No toques. Buen salto. No llego arriba, ¿eh? Me lo temía. Pues este es mi camino entonces. Ah, sí. Por aquí ya estuve. YOLO. Au, 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 au. Mereció la pena. Oye, tengo que darte de comer luego. Ahí no puedo llegar. Haz la cosa tuya que haces. Eso es. Nada por abajo, ¿verdad? Vale. Piensa que podría ser peor. Podría haber magos de estos verdes que mueven plataformas. Y se niegan a moverlas si no estoy a 30 FPS. Así que no es todo lo malo. Vale. No, 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 no. No veo poder de fuego y no veo poder de embestida. ¿Cómo cojones rompo esos cofres? Algo me he saltado. Bueno, muere. Pero tengo un problema. ¿Cómo rompo estas cosas? ¿Y cómo llego aquí arriba? A ver, vamos a llevarnos bien. Vamos a volver por aquí. Y a ver si tengo alguna forma de subir allí arriba. Pero tiene que haber alguna hada de estas que me daban el poder de fuego. Porque no veo otra forma de hacer esto. Y tampoco había correr de super embestida ni nada. Y estas plataformas parecen especiales. Y no sé por qué. No veo ninguna forma de interactuar con ellas. Ahí no llego. Ahí no llego ni... Eh... Pero aquí sí llego. Vale, 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 vale. Pensaba que no podía llegar. Perdona. Ah, fuegos artificiales. Ahora todo tiene sentido. Vale. Que no cunda el pánico. Ya sé lo que tengo que hacer. Pero me falta uno. ¿Alguien ha visto algún otro fuego artificial? Que yo no haya visto. Si está en alguna parte, estará aquí arriba. O aquí. Ahí no he ido, eh. Ahí no he debido ir. Ahí puede que haya algo. El cohete está en el suelo. Pues no lo he visto. Pero aún así... Eh... Quiero volar otra vez un momento. Porque creo que es la única forma de llegar hasta ahí atrás. Ah, ¿se puede subir desde aquí? ¿Aquí no llegué? ¿Y el cohete está en el suelo, decís? Yo creo que mentís. ¿Cómo no lo he visto? Ah, joder. Está ahí. Completamente aleatorio. Pues nada. Ahora dime que tengo, sí. 400. Perfecto. Adiós, pantano. Para no volver nunca más. Y eso me parece bien. Pantano es malo. No es por aquí. Pero los niveles han crecido muchísimo desde el primer mundo, macho. No me esperaba que fueran tan grandes luego. Guay. La acción a ganar y no se ha ido ya, ¿eh? Sí. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Al jefe. Vámonos. Y con un poco de suerte será tan patético como el jefe del último mundo, macho. Qué cosa más triste, tío. Pero no creo que vaya a cantar el gallo. Vaya a sonar la flota dos veces, quiero decir. Por casualidad. No sé quién de metal. Cabeza de metal. Mejor. El pantano no me gusta. Asquerosico. Y entonces nos queda el último mundo que veremos a ver cómo es. Aunque no lo voy a hacer, pero voy a verlo. Voy a golimmear más el mundo de Nastic Gnor. Y eso sí que lo quiero hacer mañana de una sola atacada. Que espero que sea razonable. Si decís que el último mundo es más cortico. De sobra. Iba a decir, es el pequeñajo ese con... Pensaba que lo podía saltar, pero no lo puedo saltar. Con el cubo en la cabeza, pero no. Y bien, ataca. Sé que quieres. Quiero ver cómo puedo contrarrestar a esos enemigos. Son de metal. A lo mejor los puedo arramblar, pero... Si puedo, vale. Ahora ya lo sé. La información es poder. Y haber perdido dos toques de vida tontamente también. 500 en un jefe. Wow. Será más grande el nivel de los... No, no tiréis cosas. No vale tirar plátanos. Ya tirasteis bastante en la otra partida. Eso no ha sido muy inteligente. Dame vida. Dame, 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 dame. Odio a los monos. Allá arriba no sé si hay forma de llegar, pero tampoco sé si realmente hace falta. No toques con las cosas de tocar. Ah, 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 gallinas. Eh, esa es una azul, a ver. No sé si me habrá dado vida, pero se me ha convertido la libélula en amarilla de una. Que estaba solamente en el último toque. Creo que es verde. Así que eso es bueno. Ah, sí, dragones, es cierto. Os he venido a salvar, por lo que sabéis. Cabeza de metal está deseando conocerte. Atacar los postes de energía cortará su fuente de energía. Ah, electricidad. Es un jefe eléctrico. Es un Mazinger Z. Distintos colores con los postes. Rojo significa encendido. ¿Puedo atacarle yo o tiene que atacarle él? Puedo atacarle yo también. No tire cosas eléctricas, anda. Antes de que nos arrepintamos todos. Él también puede romperlos, así que también puedo aprovecharme. Ya está. ¿He hecho algo? Ah, se va. Ah, es el tipo de jefe este es el que no lo atacas directamente, si no tienes que romper las cosicas. Esos generalmente no me gustan. Ok, aquí hay algo escondido. Mira cómo me los conozco. Ah, esta vez hay menos. Y lo más importante, coger cosas. Ah, enseguida te mato. Déjame un momento que hay que hacer parkour por la vida. Ah, llave. No habrás visto una llave por ahí, ¿eh? No sé por qué he pensado que era buena idea atravesar la cascada de ácido. Se han cometido errores. ¿Cuántas vidas me quedan? Ah. ¡YOLO! Mala idea. ¿También se pueden romper con fuego? No. Es que ha tirado un enemigo. Debo no impacientarme. ¡Ya está! Oye, no tires cosas. Ah, coño, que no está. ¿Qué te meto? ¿Qué te meto? Un momento. Te podría necesitar eso. Llave. Sí, no sé dónde está la llave. Alá, tirá monosos grandes. No te enciendas. Por favor. ¿Ya está? Ya está. Ojo, si lo sé, lo hago antes de ponerme a explorar. La cascada fue más mejor enemigo que tú. Pero aún así me faltan dinero a montones. Me falta una llave. ¿Y detrás de esta cascada no habrá nada o no? Aún tiene que faltar más nivel. Por obligación. Me faltan bastantes dineros. Y necesito todos los dineros. ¡Yu! Han puesto aquí gemas como para celebrarlo. A montones. Pero... ¿Y una llave? Ah. Buen vuelo. Por favor. Me gustaría llegar hasta allí. Pero el juego opina otra cosa. Creo que este es el sitio más cercano. Llave, 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 llave. ¿Dónde estará? Me he dejado una gema ahí. Me falta una llave, pero me tiene que faltar más que una llave. No puede haber casi 100 gemas en un solo cofre. Claro, que donde quiera estar escondida la llave habrá más cosas. Sí, no me intentéis ayudar. Solamente si ya me rindo completamente como en la fase de vuelo. Pero es que eso era rebuscado de narices. Pero voy a echar un vistazo rápido alrededor. A ver si lo encuentro. Tiene muchas cosas escondidas el juego este. Lo cual por un lado me gusta y por otro no tanto. Porque me obliga a mirar en los recovecos y tardar el cuádruple en completar los niveles. Pero... Ahí arriba, ¿no? Pero aquí, para ser un nivel de jefe, me ha escondido muchas cositas. Eso no se puede romper. Y al principio no sé si he mirado yo también. Vale, ahí hay cosas. Pero eso no está muy rebuscado. Es que no se me ocurrió mirar para atrás. Y ahí arriba hay cosas también. La duda es cómo subir. Pero por lo demás... No me parece súper, súper escondido. Pero no llego. No podré saltar en la torcha, ¿verdad? No. A ver un momento. Que mire súper al principio. Aquí es donde entré. Estoy pensando en ir por el palo, pero me parece que no. No, eso ya es demasiado. Tan cabrones no son. ¿Cómo llego aquí arriba desde esa plataforma? Pero, ¿cómo llego a esa plataforma entonces? ¿Cómo llego a esa plataforma entonces? No lo veo, no da claro. No. No hay ningún enemigo que me lance por los aires ni nada. Y tenía que haberlo dejado vivo. Y no hay ninguna forma de salir de aquí por arriba. ¿O sí? No. No. No se me ocurre que me estoy perdiendo. Esto es ya tener fe. Pero esto parece una plataforma y... ¡Oh, Dios mío! ¿Qué me estás contando? Joder, ¿cómo se clavan a veces? Digo, eso parece una plataforma, pero a lo mejor es decoración. Es lo malo de la remasterización. Yo creo que en lo original era más descarado o algo, pero claro. Aquí era... Jope, mira la llave. Wow, no te puedes fiar de nadie, ¿eh? Pero esto no soluciona mi problema de llegar a esa plataforma. Aún así. Y por cierto, ¿tiene que haber otra salida o si no estoy encerrado en esta zona? ¡Ajá! Vale. Vale, esta es la solución. Esta es 100% la solución. ¡Qué tío! ¡Hay que tener el ojo... ...avizor! Llega, que te estoy viendo. Bien, 76, con lo cual es... 24 nada más. Deberían ser... ...en el cofre... ...y ya está. Madre mía, pues no paran de sorprenderme. Con los recovecos donde pueden meter cosas, tío. O sea, han... ...le echaron su tiempo para pensarlas, ¿eh? 24, dime que hay 24. Gracias a Dios. Gemas en bruto. Me han dado un logro, creo, por conseguir las gemas en este nivel. Pues tienen telita también, madre mía. Mira que he mirado tres veces allí para abajo, pero no veía la plataforma siquiera. 8000, bonito número. Pero... Pero... Vamos al último mapa del mundo y eso, que se va a... Ah, por aquí. Qué bien me oriento. Me encantaría saber un poco más de la historia de este mundo, pero como nadie me la va a contar... ...posea. Somos dragones y hay magos y creadores de monstruos y de sueños y no sé qué... Y eso es todo. No sabemos por qué queremos las gemas, salvo porque no las pide el de los globos. Ni por qué liberar a los dragones, salvo, hombre, es lo suyo. Pero, ¿y los huevos? Aunque, bueno, la descendencia y lo demás, pero no sé. Motivo, ¿y quién es Nastic Nor? ¿De dónde ha salido? ¿Por qué le odiamos? ¿Por qué nos metimos con él al principio? Uf, nubes. O sea, plataformas. O sea, súper embestida. O sea, ¿qué demonios es ese tío? Tengo que destruirte. Los enemigos parecen extraños y confusos en el mapa del mundo este. Por no terminar tal cual, voy a ver este mapa del mundo. Consigo las 300 gemas que hay por aquí. Y va a ser difícil, yo creo, que navegar por este mapa. Y el próximo día hacemos los niveles. ¿Pasaje oscuro es un nivel? Parecería un jefe, ¿cómo es tan violeta esto? Eso de ahí me está disparando, ¿no? Pero este mundo yo creo que va a ser complicado y va a tener mucha... Solo os puedo matar cuando sois pequeños, ¿a que sí? Cuando os apetezca. Pues no lo hagáis, paso de vosotros. A veces son pequeños y a veces grandes, pero... Eso de allí... Este nivel va a ser misión imposible. Me está dando logros ahora porque sí. Aunque no se ven en el vídeo, pero bueno. Jax. Este imagino que será el jefe. Tiene nombre de jefe. ¿Qué necesito para pasar de este mundo? Bien hecho, Spyro. Espero que sepas lo que te aguarda. No. La tierra del mundo. Nasty no es el lugar más agradable del mundo. ¿Estás ya listo? No, no estoy listo para nada. Castillo flotante. Lo importante es dónde está la fase de volar. Porque este mundo es confuso y misterioso. Bienvenido a los creadores de sueños, joven. Si persigues a los esbirros de Gnasty por este mundo, debes esperar lo inesperado y estar preparado para cualquier cosa. Como si no me dices nada. Los enemigos a veces son grandes y a veces pequeños, pero no veo cuándo se cambia. No sé si es la cosa verde esta que dispara, que a ver si puedo desactivar de alguna forma. Porque si no, no voy a poder pasar por aquí. Ah, por allí. Y eso de ahí puede que sea la fase del vuelo. Pero más o menos ya sé cómo está organizado el nivel este. Sí, cómo. Ya se han quedado sin nombres, definitivamente. Necesito volver a volar. A ver, estate quieto con la cosa esta ya, por favor. No, 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 nada. Eso es. Hacer pequeñica a la gente. No, al mismo no. A ese de ahí. Gracias. Creo que lo tengo. Creo que lo tengo. y ahora ya digo, cortaré y los mundos los haré oh no, au, quita torres encantadas no veo fase de vuelo y es un nivel que está entre las nubes quieren que me confíe para luego de repente aparecerá, ya verás como aparecerá ¿qué es ese bicho? ¿qué acaba de pasar? ¿cómo te mato? bueno, ya me encargaré de ti después esto es para volver que no es lo que quiero ahora mismo ¿y por qué me he dejado ahí una gema? no se puede ir por el tejado, ¿verdad? ¿verdad? los bufones de este mundo son invencibles pero eso no significa que no debas atacarlos me parece bien pero no me dan gemas que es lo importante, ¿no? por cierto, me faltan un montón a ver, me han dicho que te pegué ahora, ¿para qué? allá arriba definitivamente no hay nada pero claro nunca te fíes voy a volver para atrás y... no sé, algo me he dejado por explorar y no he visto el nivel de vuelo y siempre hay nivel de vuelo es la ley por ahí lo cogí todo creo que sí ah, claro no he pasado por esta zona sí, es cierto lo había olvidado estos dos no toques fase de vuelo vuelo helado bueno, el hielo en este juego es mentira, por suerte vosotros hacer las cosas que hacéis ¿vas a subir esta plataforma más o no? no bien tiene pinta de que ya está todo o tal vez no 8 salí por ahí por ahí abajo ya he estado no he llegado ah, sí llegué al globo normalmente también ¿qué me falta? vosotros no habrán nada debajo de las plataformas o algo así raro ¿eh? subirlas no no hay nada debajo pues esto no me ayuda voy a dar una pequeña vuelta de reconocimiento más pero si no las voy a dejar jope ¿qué clave es esto aquí? 3 estos fallos tontos son por los que luego tengo que dar más vueltas que una peonza si no las dejaré ya las cogeré o sea si le das a Sele la liberula señala las gemas ¿desde cuándo? no había sido informado de eso en los múltiples tutoriales ¿para allá? ¿estás seguro, bicho? ¿qué me han dicho los dragones? pensarías que eso es una cosa medianamente importante pero no ¿me he dejado algo aquí entonces? tú baja la plataforma liberula ¿dónde está? dices la cosa de estar la liberula yo creo que está pasando de mi culo tío mira para adelante y punto da igual hacia dónde mire por el principio te dejaste dos gemas rojas ¿es el L3? ah no sí sí es L3 con Sele de todas formas también se mueve la liberula parece que se mueve pero entonces para allá Dios pues esto es más útil que todo el resto de cosas que han dicho los dragones ¿y no se les había ocurrido nunca mencionarlo? ay Dios mío me he dejado ahí tres gemas tontas madre de Dios que ciego estoy si creo que las había visto desde ahí antes la primera vez no pasa nada todo va bien la primera pues eso que es vámonos de aquí que no se note en la esquema de controles aparece nunca mirar los esquemas de controles es pecado está mal los tutoriales son malos que sí pero bueno lo dejo ya por hoy nos vemos mañana si todo no sí mañana seguro venga y hacemos el mundo este de las nubes siempre que no haya ningún nivel de estos como el de los árboles es que no pensaba haberme tirado tanto tiempo en un nivel hoy digo hoy hago un nivel y medio o lo que sea mañana terminamos mañana hacemos el nivel este entero aunque lo tengamos que alargar más y el mundo de Nastic Nor incluido el susodicho y ya está va a ser rapidito el espiro primero sin contar la fase de los árboles maldita sea qué fase y ya está venga adiós 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 adiós